Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo la solución rápida para todas aquellas personas que tienen el error de que no pueden bajar ninguna aplicación desde el Play Store. No pueden ni descargarla, ni adquirirla, ni nada por el estilo. Ya sea un juego, una aplicación, una red social, lo que sea. No pueden hacer absolutamente nada, ni descargar nada desde su dispositivo hasta la Play Store. Esto realmente se debe a muchísimos errores. Puede ser error del sistema, error de la aplicación, error de memoria de tu dispositivo, infinidad de errores. Entonces lo primero que les recomiendo es borrar la memoria caché y los datos de Play Store. De esta forma obviamente la aplicación se va a iniciar desde cero y puede ayudar a solucionarse distintos problemas incluyendo este. Ustedes que van a hacer en su Android se van a configuraciones o ajustes de su dispositivo. Estando aquí van a buscar el apartado de aplicaciones que todos los Android los tiene. Puede ser aplicaciones, aplicaciones y notificaciones, etc. Y luego vamos a ver todas las aplicaciones o administrar todas las aplicaciones. En este caso tenemos que buscar la aplicación de Google Play Store. Claramente pues es la aplicación. Por la G la vamos a poder conseguir. Aquí la tenemos Google Play Store. Ingresamos allí y lo que tenemos que hacer es ingresar al almacenamiento o la memoria de la aplicación. Ingresamos allí y aquí tenemos dos opciones, borrar la caché y borrar los datos del usuario. Ustedes que van a hacer, van a limpiar datos, van a limpiar la caché y seguido de eso van a eliminar los datos del usuario. En este caso no se preocupen porque al eliminar los datos del usuario no significa que están borrando aplicaciones ya que ustedes tengan descargadas o su cuenta. No, nada que ver con Google Play Store no hay error o problema con esto. Una vez haciendo esto, les recomiendo reiniciar su dispositivo porque esto va a ser reiniciar su dispositivo y volver a abrir Play Store. Y lo más seguro es que el error se haya solucionado. Si no, verifiquen el almacenamiento de su dispositivo. Se van a acercar el teléfono, ver el almacenamiento y verifiquen que tengan el espacio necesario para ustedes poder instalar dicha aplicación que quieran instalar. Porque a veces, muchas veces el problema viene por esto y les recomiendo limpiar constantemente su dispositivo. Pero de resto, el error de que no les descarga nada debería solucionarse o limpiando su dispositivo en la memoria y ampliando la memoria. O con la solución anterior que fue obviamente borrar la memoria caché y borrar todos los datos. Y les recomiendo de antemano hacer eso de eliminar memoria caché y datos de Play Store muy constante, muy seguido. Porque a veces estos errores pueden pasar. Y bueno chicos, realmente hasta aquí ha llegado este video. La solución es muy fácil y sencilla. Haganla y me cuentan en los comentarios cómo les fue. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.